Sigo corriendo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Demolineando me gozaré Que Jesucristo me liberó A toda una vuelta me gozaré Que Jesucristo me liberó Demolineando me gozaré Que Jesucristo me liberó A toda una vuelta me gozaré Que Jesucristo me liberó ¡Claro de la mano arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!